El gobierno de Estados Unidos reconoce los esfuerzos de Honduras para combatir la trata de personas. Asimismo, la primera dama de la nación, Ana García de Hernández, anunció un aumento en el presupuesto para el próximo año y dar un duro golpe al delito de trata de personas en el país, ya que actualmente se sentencia a 22 años de prisión al responsable de esta agresión. Además, en semanas recientes hemos podido observar noticias sobre los pasos que el gobierno está dando para combatir la trata laboral en Honduras también. Así que, con mucho gusto, felicito de nuevo a Honduras por sus esfuerzos en este tema. En los recursos asignados a la comisión, que pasarían aproximadamente para el funcionamiento de la comisión de 2.5 millones a 6 millones, permitirá que estas labores que con poco han hecho mucho, con más recursos puedan hacer todavía aún más. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras destacaron que en el 2015 atendieron a 59 víctimas y en lo que va del año se ha recuperado 16. Esta comisión cuenta con un equipo de rescate inmediato a fin de dar atención a las víctimas. Además, asimismo destacan el respaldo que traerá el nuevo Código Penal, en especial en este delito. Sabemos que ya hay un Código Penal en Comisión de Dictamen. Esas recomendaciones se las haremos llegar a la Comisión de Dictamen junto con una opinión sobre el delito. El secretario Carlos Madero recalcó la importancia de generar empleos, aspecto que afecta a ciudadanos que emigran por falta de oportunidades. De igual forma, la presidenta del Instituto Nacional de Migración afirmó el impacto que tendrá el aumento del presupuesto para combatir este flagelo. Para 11 Noticias, Claudia Díaz.